Hoy celebramos el Día Internacional de las Madres, pero aquí en la Perla del Norte, en Cúcuta, norte de Santander, históricamente lo celebramos el último domingo del mes de mayo. Pero no podemos dejar pasar este día tan maravilloso sin preguntarle a los cucuteños cuál es ese motivo para valorar a ese ser que le trajo aquí al mundo, a ese ser que ha estado en las buenas y en las malas. Así que vamos a conocer la opinión de los cucuteños. Es el amor que nos lleva a estar con nuestra madre, llenarnos cada día de fuerza, de fortaleza para seguir adelante. Solo el hecho de que nos dio la vida, nos ha acompañado, nos ha educado, amor incondicional, único, real. Que estuvo conmigo en los peores y en los mejores momentos. Por ser berraca y sacarnos a nosotros adelante. Sea como sea, donde vaya, sea donde esté, va a ser la mejor mamá del mundo. Que la amo mucho y que el día que me falte, bueno, va a ser muy duro para mí. Que la amo, sencillamente que la amo, que espero que esté conmigo por muchos años más, que aún a pesar de que soy viejo, toda la sigo necesitando. Valoré a mi madre y la valoro, aún no está conmigo, pero creo que es el ángel que Dios mandó a esta tierra a acompañarnos. O sea, no está conmigo, pero en su presencia, pero su alma creo que nos acompaña siempre, así no esté con nosotros. Yo creo que este Día de Madres, a todos los que no tenemos a nuestra mami con vida, solo podemos sentir esa alegría y satisfacción en su corazón de haber tenido esa hermosa alma a nuestro lado. Aguas Capital Cúcuta, un motivo para valorar.